De despedida en despedida, si anda Ned Michela tan solo un mes de su boda, la actriz dijo adiós a la soltería en otra reunión, pero ahora en casa de Patti Chapoy. Por ahí se pudo ver a Mónica Garza, a Tala Sarmiento, Andrea Noli, Luz Blanchet, Andrés Calona, Carolina Krop, Gloria Peralta y un grupo de amigas. Estoy secando y pues bueno, una y otra y otra despedida, yo estoy feliz, estoy celebrando y pues bueno, encantada y sí, ya falta poco. ¿Duermes tranquila? Muy tranquila, muy tranquila porque afortunadamente tengo una pareja que me apoya en todo y ya todo está listo. Ned ya encontró el amor, pero sus amigas le dieron consejos para tener un buen matrimonio. Estamos compartiendo todos este gran amor, festejándolo porque además la vemos muy contenta, muy feliz, muy satisfecha, muy plena, auténtica, sigue siendo ella. Yo no escatimaría en el mejor fotógrafo, porque fíjate que el video es padre, pero yo creo que de los mejores recuerdos que te llevas son las fotografías. Yo creo que mientras vivas el presente y que estés consciente de que nadie es perfecto, yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? Y no solamente en un matrimonio, en cualquier relación. Yo creo que se vive de una manera muy diferente la segunda vez y además es como que estás mucho más consciente porque ya sabes a lo que vas. Y yo estoy segura que con esa conciencia ella supo elegir muy bien y estoy convencida de que va a tener una relación muy bonita y un matrimonio muy feliz. ¡Ay, sí, se nos casa! ¿Cómo ves? Estamos bien contentas. Ella está feliz. Yo creo que se le ve lo que se ve, no se juzga y le deseamos lo mejor. Greg, te digas una reina, cuídala mucho, trátala muy bien. Y la verdad es que Anette está contenta, que eso es lo que importa. Fue, de verdad, un encuentro maravilloso y donde pues a veces dices, las medias naranjas no se encuentran, pues sí. En su última despedida de soltera, Anette disfrutó de sus regalitos y las constantes muestras de cariño.